O lo intentaron, al menos Bueno, ya que Vale Ahí hay una A ver A ver Hola Hola Hey Hola Oh Que mono Ok Hey, ¿esto? Oh Esqueleto con capucha Esqueleto con capucha Pero Pero ¿Estás? ¿Este? 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 No, no, no. No, no, no. Sal de mi cabeza. 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 Fue al portal, y Dunestad, se fue a Dunestad, y se fue a Dunestad, y se fue a Dunestad, No, no, no. ¿Qué pasa? Ah, bueno, claro Máralo como viene Segunda pista Vale Segunda pista Un hombre sueña que sus arcas vacías están llenas de gemas Un nigromante sueña algo parecido Pero sus arcas son de otro tipo Y contienen gemas y tesoros diferentes en su interior Pero para ver este sueño y obtener estas gemas Primero debes rezar a un príncipe para que te proporcione una puerta El mundo de los sueños Ahí sí que me has pillado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¡Cuántos ligotes! ¡Coño, qué susto! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Porque... no sé. Es como lo que más sentido tiene en mi cabeza ahora mismo, Lord. ¡Suscríbete al canal! 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 dejarle un y 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 asi y y Quiero saber si es una parábola O sea, no es literalmente Porque en mi cabeza tengo dos cosas ¿Vale? Uno Poner cuatro gemas de alma Voy a probar En mi cabeza ahora mismo Tengo que hacer esto Pues por lo pronto no me dejan ni siquiera Con lo cual Así que no Lo de las gemas es al final Bueno, sí, claro Claro, es que ahí está el tema Porque Para ver este sueño Y obtener estas gemas Primero debes rezar a un príncipe Para que te proporcione una puerta ¿Tiene que ver con otra misión? Porque a mí me suena un no sé qué De los sueños Pero no No sé si es aquí O si tengo que Hacerme una pot Y envenenarme O O Coño, qué susto Ahí mismo se resuelve Tiene que ver con pociones Lo de las gemas Lo de las gemas Gracias.